Muy bien, pues bueno, vámonos con información hoy por parte del equipo de Cruz Azul Cruz Azul nuevamente está en los primeros puestos, eso es algo importante, eso es algo que de verdad es interesante hoy para el equipo de Cruz Azul Se habla del proyecto Anselmi, se habla del proyecto de Anselmi, la verdad es que ha gustado mucho, ha sido un proyecto que ha generado muy buen fútbol La verdad es que no es una coincidencia que Cruz Azul esté en los primeros puestos Se habla definitivamente del tema de Cruz Azul, quien ya, su portero, está siendo buscado en otros clubes Pero sin embargo Cruz Azul lo ha blindado muy bien, ha hecho lo mejor, la verdad es que Kevin Mier ha sabido cómo manejar ese fútbol y ese nivel de juego Que la verdad me parece que ha estado excelente Entonces pues hoy esta es la realidad del equipo de Cruz Azul, a ver qué se da, cómo se da esa situación Que en lo particular creo que ha sido interesantísima Y bien, seguir trabajando hoy en esa posibilidad de seguir sumando puntos Si hay un partido contra Pachuca, que en lo particular cuando ustedes me pregunten y hablemos en concreto de esto La realidad es que vemos a un Pachuca un tanto débil, si se puede decir Vemos una de las versiones más débiles del club de fútbol Pachuca Y eso definitivamente es un tema que hay que aprovechar ¿Por qué aprovechar? Pues bueno, definitivamente el club necesita de hacer las suyas con buenos jugadores, con buen fútbol Ahí está hoy la situación del club de Pachuca Y bueno, hoy esta es una de las situaciones principales Que la verdad es que para el equipo de Cruz Azul han estado presentes Ahora, también otra de las cuestiones, y digo esto ha sido súper importante Es que el equipo ha refuerzado muy bien el torneo pasado Y cuando hablamos de refuerzos, hablamos de todos los aspectos Han sabido trabajar muy bien, y eso considero que es súper importante Han sabido trabajar muy bien el tema de la gestión financiera, el tema de fichajes Que hace que el equipo, pues sí, despegue, vaya al frente, guste, gane Y parte de ello también es la afición que confía en él Yo creo que regresar a su casa, después de estar un tiempo en el Azteca Regresar al Azul, hay proyectos para el Azul, creo que eso también es algo importante El equipo, pues por ahí sabe perfectamente que la idea de su proyecto es importante Y que bueno, por ahí va a estar sobre la mesa Así que pues bueno, vamos a ver qué ocurre hoy en esa situación Así que pues ahí está el equipo de Cruz Azul trabajando, generando, gustando Haciendo muy bien lo que sabe hacer Anselmi la verdad es que es un gran líder para la escuadra de Cruz Azul Y la verdad es que hoy yo considero que puede llegar a seguir trabajando de una manera excelente Así que ahí está el tema, ahí está hoy esta situación A ver qué tal, cómo se da su cuestión por parte del equipo Y bueno, ahí está la parte principal hoy sobre la mesa para el equipo de Cruz Azul Así que hoy esta es la opción número uno Platicar también el tema de Kevin Mier Yo creo que este jugador lo ha hecho y lo ha hecho bien Ha sabido trabajar de una manera excepcional, importante Futbolísticamente hablando, muy buena Y hoy pues el trabajo que genera es importante Así que pues esta hoy es la situación el día de hoy Ustedes déjenlo aquí abajo sobre qué es lo que piensan del equipo En lo particular qué situaciones o qué cuestiones les vienen a la mente Yo la verdad veo Cruz Azul muy bien Veo un Cruz Azul sólido, fijo, estable, bien trabajado Habrá cuestiones que pulir La verdad es que la cuestión defensiva yo creo que puede ser una de las opciones importantes Hoy para el equipo de la máquina Pero no es una cuestión mínima Habrá que tener trabajo por ahí y bueno, a ver qué tal Uriel Antuna se dice que extraña Cruz Azul La verdad es que se le ha tomado un cariño muy grande este futbolista Hay que recordar que también tuvo su paso por Guadalajara Que por ahí en algún momento les volteó al equipo Las condiciones por acá son un poquito diferentes No son iguales que las de Chivas Pero la realidad es que el fútbol que ha generado Antuna O que generó Antuna para Cruz Azul Para bien o para mal, pues ya ocurrió Así que pues ahí va el equipo Ahí está el tema de Cruz Azul Vamos a ver qué tal Cómo se da por ahí esta cuestión referente al futbolista Y bueno, ver el tema de los resultados también Que considero que son importantes Entonces, hoy esta es la situación principal Vamos a ver qué tal Cómo se mueve también el tema de actualizaciones con el equipo Y bueno, a ver qué es lo que ocurre Muy bien, otras noticias del equipo de Cruz Azul Es también el tema que Bueno, ha estado muy presente Sobre la cuestión de Giorgio Yakumakis Y es que el futbolista por ahí ha estado un poquito Fuera de órbita, fuera de tiempo Por la cuestión de las lesiones que ha sufrido el futbolista Sin embargo, yo creo que ha sido un jugador importante En el terreno de juego Hace un jugador que gusta Que va bien Que genera, que aporta Que gana por ahí Y bueno, ahí está el tema hoy Definitivamente del jugador Y vamos a ver qué tal Cómo se da hoy por hoy esta situación Entonces, este es el equipo Es el equipo hoy moviéndose De Cruz Azul Un buen delanteo Giorgio Yakumaki La verdad es que yo creo que no hay mucho que reprocharle al jugador Si bien no ha estado en su mejor forma física Yo creo que se trabaja para lograrlo Se trabaja para buscarle el mejor nivel O el estilo de juego por ahí Para el jugador Y bueno, ver qué ocurra ¿Se muestra como favorito el equipo de Guadalajara? La verdad es que sí Se muestra Perdón, el equipo de Cruz Azul La verdad es que sí Se ve muy buen candidato al título Esa es otra realidad Se ve con un muy buen candidato Y bueno, ya tendremos que ver qué ocurre Por esas cuestiones para el equipo Pero ahí está hoy por hoy La situación de estos jugadores A ver, a esperar A encontrar buenos resultados Que la verdad yo creo que sí son Son y son muy buenos Y ahí está el equipo De la máquina Así que pues esta es mi información El día de hoy ¿Qué esperamos? ¿O qué hay sobre la mesa hoy Referente a este equipo? Pues bueno, sí Hay cosas muy, muy Muy movidas Súper interesantes Vamos a tener que ver Que se mueve por allá Para el club Y bueno, ahí que Así que hoy esta es la La situación principal Hoy para Para la escuadra de la máquina Se me enteró Así que Esta es la información El día de hoy Yo les agradezco un montón Ya saben Les invitamos obviamente A que no se olviden De dejar un muy buen like Un comentario Un suscribirse Un compartir Que para nosotros Son súper importantes Y la verdad es que Reitero Nos ayudan muchísimo Nos ayudan mucho A llegar a más personas Y bueno Esto es un poquito de De la información Que hoy tenemos De nuestra Máquina cementera A ver qué Qué otras actualizaciones hay Así que pues Gracias por estar aquí presentes Nos vemos en la próxima Que estén muy bien Y pues hasta luego Chao, chao